El próximo 29 de octubre los colombianos asistiremos a las urnas para elegir a los alcaldes, concejales, gobernadores y diputados de nuestros municipios y departamentos. Sin duda las elecciones territoriales son de gran importancia para el pueblo colombiano, pues son la posibilidad de elegir las principales autoridades municipales y departamentales quienes tendrán en sus manos el poder de gestionar el desarrollo local y ser puente efectivo con las autoridades nacionales para la obtención, distribución e inversión de recursos. En Jardín son siete los candidatos que aspiran a la alcaldía municipal para el periodo 2024-2027. Ellos son Álvaro Aníbal Carvajal del Partido Conservador Colombiano Claudia Janet Naranjo de la coalición Unidos Si Es Posible Edwin Rolando Rendón de la coalición Por un Jardín con Futuro Cuento con Usted Mario Alberto Uribe del Movimiento Salvación Nacional José Leodán Yagari del Movimiento Maiz Juan Carlos Rendón del Partido Nuevo Liberalismo William Alberto Osorio del Movimiento Colombia Humana Jardín Elige 2023 es un espacio que abrimos desde el canal comunitario Antena 4 para que los jardineños conozcan a los siete aspirantes a la alcaldía y sus principales propuestas. Es de recordar que la normatividad vigente en el país prohíbe a los canales comunitarios cualquier tipo de proselitismo político e impide la publicidad política pagada, razón por la que este espacio se le ha ofrecido voluntariamente a los siete candidatos. La invitación fue aceptada por todos ellos. En este espacio ellos tendrán de 20 a 30 minutos para contarnos quiénes son, por qué anhelan ser la máxima autoridad de Jardín y cuáles son los principales aspectos y líneas estratégicas de su plan de gobierno. En este episodio el turno es para William Alberto Osorio. Bueno, hola a todos jardineños y jardineñas. Mi nombre es William Osorio Zapata, jardineño, oriundo. Yo soy músico, pues así me defino, músico, profesor. Esa ha sido como mi labor toda la vida. Soy egresado de la Universidad de Antioquia. Fui docente universitario varios años. Igualmente fui asesor del Ministerio de Cultura en este trabajo de las bandas, un programa que se llama Plan Nacional de Música para la Convivencia. Soy, pues, licenciado en Música de la Universidad de Antioquia. Soy también licenciado en Educación Artística con la Universidad de Bogotá y un posgrado en Gestión Cultural. He sido director de las Escuelas de Música de Andes, de Urrao, de Salgar, de Angelópolis, San Pedro de los Milagros. Hice parte también de la dirección de la Escuela de Música del Poblado en Medellín, en un programa también de esta ciudad que se llama Plan de Bandas y Orquestas Musicales del Municipio de Medellín. Alguna vez estuve unos meses trabajando allí en la Institución Educativa de Desarrollo Rural Miguel Valencia como docente de Educación Artística. Hace ocho años vengo haciendo una actividad coral aquí en el municipio con gente tanto jardineños como foráneos, pues, que están ya instalados aquí en Jardín. Yo les llamo los nuevos jardineños, son jardineños también. Y entonces es un coro de más de 50 personas y con el cual hemos ofrecido unos 30 conciertos en todo este tiempo, caminando por las calles de Jardín dando serenatas, alboradas. Hemos caminado, no sé, cerca de unas 250 cuadras cantándole a la comunidad jardineña. Y bueno, esa ha sido básicamente mi actividad, mi, como pueden ver, pues, relacionada a todo con el tema artístico, cultural, cívico, social. Bueno, el eje principal de mi candidatura es el respeto. Esa es la clave, la clave es el respeto. El respeto sería, eventualmente, una alcaldía cívica, cultural. El respeto es la clave de todo, ¿cierto? Y el respeto implica solidaridad, ¿cierto? Amor al prójimo, estar pendiente de los asuntos que conciernen a toda la comunidad y estar, pues, atento. El civismo se define como eso, ¿cierto? Como vivir bien, cumplir las reglas, ser solidario y vivir con dignidad y con respeto frente a toda una comunidad. Bueno, las líneas estratégicas son las mismas del plan de desarrollo del actual gobierno, ¿cierto? Donde se rige, primero que todo, la defensa de la vida, ¿cierto? Como el máximo valor del ser humano, obviamente. Detrás de esa vida, pues, está la salud, ¿cierto? Y para poder tener salud hay que tener agua potable. De hecho, el plan de desarrollo se basa en ese principio, ¿cierto? En la defensa, en la protección del agua y, pues, todo lo que circunda esto, ¿cierto? Es decir, los recursos naturales, el medio ambiente, el cuidado a las personas, el cuidado animal. Todos estos elementos hacen parte, pues, de esos ejes fundamentales del programa de gobierno. Bueno, en materia de medio ambiente, es fortalecer lo que ya hay, ¿cierto? Protección de cuencas hidrográficas, programas educativos en torno a evitar la contaminación, consecución de nuevos predios para proteger precisamente el agua y esas cuencas, ¿cierto? Este gobierno sabe que está entregando tierras, devolviendo tierras y consiguiendo nuevas, no solamente para la agricultura, sino para, precisamente, proteger este elemento y todo lo que incluye, ¿cierto? Porque si hay, si la naturaleza está bien protegida, es una garantía de que vamos a tener buena calidad de vida, salud, en fin. Velar porque la infraestructura existente permanezca en buen estado. Es decir, eso incluye mantenimiento de vías, mejoramiento, qué sé yo, placa huellas, todo lo que se necesite para que el campesino facilite la salida de sus productos agrícolas, su transporte, en fin, y darle mayor calidad de vida y agilidad en todos esos procesos y abaratar costos, porque el transporte es uno de los elementos que más incrementan los costos, por ejemplo, de los alimentos, ¿cierto? Una cosa importantísima es darle valor agregado a todos los productos que se, pues, del campo, ¿no es cierto? Darle valor agregado para que el campesino, pues, así tenga mayores recursos. El actual gobierno está empeñado en todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Que el producto no salga simplemente así, digamos, desnudo, como sale de la matica, sino que haya forma, pues, de darles un valor agregado. Es decir, procesarlos, empacarlos, yo creo que todo eso es posible, entre todos podemos hacerle una empacadora de alimentos, qué sé yo, hay los predios y la disponibilidad. Todo eso ha estado, digamos, que en la historia, ha estado en el tintero, ¿cierto? En el escritorio de los mandatarios anteriores. Es cuestión de simplemente un poquito más de voluntad política, creo yo. Bueno, en materia de turismo, me he dado cuenta, por ejemplo, por información de estudios que han hecho, pues, algunos, algunas instituciones, como Confenjalco, por ejemplo, que Jardín es el municipio donde mayor informalidad laboral hay. Es decir, hay empleo, pero donde mayor informalidad hay. Entonces, yo pienso que hay que comenzar por eso, ¿cierto? Por formalizar el empleo, el trabajo de estas personas que hacen una labor tan bonita. Lo otro es buscar un real beneficio de los habitantes de Jardín en torno al turismo. Yo recuerdo cuando comenzó la afluencia de turismo en Jardín, que todo mundo podía, por ejemplo, alojar gente en su casa. Ya dice que porque es un municipio certificado, ya dice que no se puede. Y así por el estilo se han ido, digamos, trasladando una serie de cosas que muchas personas las podrían hacer y se han ido, de alguna manera, monopolizando. Y estoy seguro que por el bien de todos hay que buscar los mecanismos, los elementos que favorezcan un real beneficio para todos los habitantes del municipio y evitar un fenómeno que es lo más grave a nivel mundial. Eso está pasando que se llama gentrificación, que es prácticamente casi que un desplazamiento casi forzado de los habitantes del municipio, ¿cierto? Porque llegan otros a vivir. Yo pienso que eso se puede manejar. Primero que todo es hacerle un acompañamiento, ¿cierto? Un apoyo. Que los docentes, que son mis compañeros, mis amigos, sientan que tienen un amigo en la administración municipal, ¿no es cierto? Porque históricamente ha habido cierta estigmatización contra los docentes, cosa con la que no he estado de acuerdo jamás. Si alguien hace una labor importantísima en la sociedad, son los docentes, los rectores, toda la comunidad educativa. Entonces encontrarán en William Osorio un amigo siempre, independiente de que llegue allá o no llegue, siempre van a encontrar un compañero, un colega, un amigo. Eso por un lado. Lo otro es crear incentivos. Eso se puede, y de que haya voluntad política. Crear incentivos como estímulo, tanto para los docentes, los rectores, como para toda la comunidad educativa, ¿cierto? Entonces crear estímulos para los buenos estudiantes. Aquí en Jardín existió hace muchos años, me perdonan si en el momento estoy desactualizado con eso, pero en Jardín nació el ICETEX y los concejales y el alcalde de esa época crearon un mecanismo que se llamó el fondo rotatorio, la beca rotatoria, perdón, que consistía en destinar unos fondos del municipio para prestárselos, dárselos en calidad de préstamo a los estudiantes destacados que quisieran seguir adelantando sus estudios universitarios y que no tenían los recursos económicos. Se les hacía el préstamo. Creo que eso era sin interés. Entonces es regresar a eso, darle realmente el sentido, el espíritu de lo que es la educación. Digamos que, por ejemplo, para mí la institución educativa de desarrollo rural Miguel Valencia, que cuenta con un área importante en tierras y sin entrar pues a que se vea como una cuestión invasiva, convertir esto allí en un centro de investigación agrícola de lo que mencionaba anteriormente, una productora de alimentos, así sea en pequeña escala, pero por lo menos comenzar, estoy seguro que eso se puede. Y con los programas del gobierno actual, donde hay una intención inmensa, y no solo la intención menor, sino que ya se están destinando los recursos para ello, para el desarrollo rural, para las empresas agroindustriales, y en fin, todo este tipo de cosas. Entonces estoy seguro que todo eso se puede hacer y que contribuiría enormemente, por ejemplo, en este caso, a la investigación. Se habla que una comunidad o una civilización, se habla que ha sido más desarrollada que otra, es por su cultura. ¿Y eso qué implica? Implica conocimiento, implica artes, implica unos desarrollos a nivel humano, y qué sé yo, en las artes, a nivel arquitectónico, y en fin, entonces es ayudar a promover todo ese tipo de cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, la escuela de música, ¿cierto? Que es una institución que nos ha representado hace varias décadas como la institución cultural más preponderante de este municipio, pues, y de qué manera lo ha hecho. Llegó a ser ganadora a nivel nacional como la mejor escuela de música, ¿cierto? Por poner un ejemplo. Entonces, pues yo como músico haría una promoción enorme de este tipo de cosas. Yo tengo experiencia en festivales de la canción, un festival que se, que lo fundamos entre un hermano mío y yo que se llama Jardín le canta la paz, se han hecho cinco versiones. Sería multiplicar eso. Así como hay un festival de cine, que ya es de renombre mundial, qué bueno llegar a hacer ese tipo de cosas, ¿cierto? Y no solamente en la música, en la danza, promover la lectura, la escritura, comenzar, qué sé yo, un concurso, por ejemplo, para comenzar a escribir la historia de Jardín como debe ser. La historia de Jardín está por escribirse. Nos han contado cosas muy bonitas, importantísimas, ¿cierto? Pero yo diría que la gran mayoría de las cosas están por escribirse. Y en fin, eso es la cultura, promover todo ese tipo de cosas. En última, es promover el conocimiento y el buen vivir por el bienestar de toda la comunidad. Yo diría que el deporte va muy ligado a la cultura. Creo que en la antigüedad de las materias más importantes eran eso, qué sé yo, la filosofía, la música, el deporte. Y en fin, entonces es igual, promover todo tipo de actividades deportivas, además como un elemento de prevención de las enfermedades, ¿cierto? El que hace buen deporte está cuidando realmente su cuerpo y su mente, ¿cierto? Tener salud física, mental. Entonces, la promoción de toda actividad que implique el desarrollo de la parte física, mental del cuerpo, hay que promoverlo y hay muchas formas de hacerlo. Bueno, en materia de salud, yo creo que ahí hay que comenzar, para mí, con lo más importante. Ya hablábamos de la importancia del agua, ¿cierto? Pero para mí la salud comienza desde una buena alimentación. Y lo ha dicho el presidente actual, y no porque lo diga, sino que se están haciendo ya cosas. Ya comenzaron a salir las primeras cosechas de las tierras que se les han devuelto a los campesinos, tierras que se la habían arrebatado, que se la están entregando, ya comenzaron a salir las primeras cosechas. Si el niño está bien alimentado, no se enferma. Si el niño está bien alimentado, aprende más fácil. Si el niño está bien alimentado, no desarrolla enfermedades de carácter permanente. Entonces, la seguridad alimentaria, para mí, es el primer factor de salud preventiva. Porque la salud debe ser es preventiva. Otro tema que tiene que ver con el asunto de la salud es, no sé, crear una veeduría o una asesoría permanente a los usuarios del sistema de salud. Porque es que muchas veces se cometen, digamos, errores, no necesariamente de mala intención, por desconocimiento. Y uno se entera que hay mucho desconocimiento en el manejo de ciertas cosas de las EPS, en los usuarios del hospital. Pues ni más faltaban los médicos, Dios mío, los que velan por nuestra salud y nuestra vida. Pues tienen que estar en primer renglón, ¿no es cierto? El hospital, mirar cómo mejorar la infraestructura. Independiente del Estado, por buena o regular que esté, siempre cualquier mejora, cualquier acompañamiento, cualquier auxilio, no va a caer mal, más tratándose en temas de salud. Bueno, en materia de vivienda, hay programas también del gobierno, donde creo que es el programa más ambicioso en temas de vivienda. Recuerdo que el programa de vivienda, por lo menos en Jardín, donde más beneficios hubo, de vivienda fue en un gobierno, lo voy a mencionar, pues solamente como en aras de la verdad y de algo de justicia, ¿no? En el gobierno de Juan Manuel Santos, y no estoy aquí haciendo cuñas políticas ni nada, sino que es la verdad, Jardín recibió una cantidad de casas, tanto urbanas como rurales, totalmente gratuitas. Este gobierno actualmente tiene un programa de vivienda, o va a ser un programa de vivienda, creo que es el más ambicioso de la historia de Colombia. Estoy seguro que Jardín va a tener ahí su buena parte, ¿cierto? Entonces simplemente estar pendiente de todos esos auxilios, de todos esos beneficios que ya se están viendo para la comunidad. Yo personalmente sería el veedor número uno de ese programa de vivienda. Es increíble, y no quiero pues aquí como, digamos, hacer cuestionamientos, pero programas de vivienda anteriores, donde con las casas termina gente que no necesita casas, ¿cierto? Y lo más triste, uno va a que un programa de vivienda, ah, no, que un señor de Medellín es dueño de 10 casas, pero eso a quién le cabe la cabeza, ¿no? ¿cierto? Entonces, por lo menos garantizar de entrada que los recursos se van a administrar como debe ser, ¿cierto? En cuanto al ordenamiento territorial, hay que revisar el asunto de la destinación de los suelos, el uso de los suelos. Lo mencionaba anteriormente, el campesino cada vez se siente más arrinconado, más, ¿cómo se dice? Es decir, cada vez es tirado más hacia afuera, hacia esos cultivos, porque las tierras de jardín las están utilizando solamente para pegar cemento, ¿cierto? Tierras que tenían una destinación para cultivos, ¿cierto? Para producir alimentos, ya no producen absolutamente nada, son solamente fincas de recreo, ni siquiera de vivienda permanente, sino de, como dijéramos, fincas o haciendas de paso, donde el dueño viene una o dos veces en el mes, y listo, pues cualquiera dirá, ah, sí, pues es que yo tengo plata y yo puedo comprar, sí, pero yo diría que hay que hacer una revisión de eso, de qué manera, sin perjudicar a los propietarios, los que ya adquirieron las tierras, en fin, pero yo creo que ese es un factor que hay que ponerle mucha atención. Igual en el área urbana, ¿cierto? En el área urbana, dignificar el espacio público. Jardín solamente tiene un parque. Entonces, en ese parque confluye toda la gente de Jardín y los que están de paso en un día de estos, qué sé yo, en puentes, vacaciones, en los días de alta fluencia de turistas, que es solamente un parque, todo se concentra allí. Entonces, hay que pensar en la adecuación, ampliación, qué sé yo, de otros espacios. Sería una alcaldía cívica, cultural. Y eso va de la mano de la educación. Y esa es la mejor manera de prevenir, ¿cierto? Porque no es ya atacar, obviamente, atacar lo que ya hay. Pero si el joven está ocupado, si el joven está estimulado, si el joven siente que se está capacitando, que puede llegar a ser autosuficiente, su mente no va a estar reembolatada en pensar cómo va a estar metido en las drogas y todos los efectos colaterales de este karma tan tremendo, como es la violencia, ¿cierto? La cultura, ¿cierto? Está comprobado que la cultura es el mejor elemento para combatir la violencia y combatir todos esos males de los que ya mencioné. En materia de equidad, justicia, desarrollo social, hay que pensar en la asociatividad, ¿cierto? La promoción y el desarrollo de las asociaciones, ¿cierto? Asociación de todo, ¿no? La organización social, mejor dicho. Hasta hace unos años Colombia era uno de los países más o que menos organizaciones sociales tenían, ¿cierto? Afortunadamente aquí en Jardín yo he visto que hay unos comienzos muy bonitos, muy positivos, muy alentadores. Lo más importante en la vida es crear la necesidad, cuando la gente ya siente esa necesidad, la gente, bueno, por sí sola hace estos emprendimientos. Asimismo, sé que hay una asociación de mujeres, se me olvida el nombre, me disculpan, yo soy malito para esa cosa, pero lo que yo sé es que existen y están haciendo un trabajo importantísimo, ¿cierto? Están las asociaciones comunales, que son una forma de organización. Es fortalecer todo eso, fortalecer todo eso. Hay programas del gobierno donde se está estimulando todo este cuento, es decir, no es que lo económico sea lo único, pero anteriormente se han movido en medio de unas circunstancias difíciles económicas. Esos aspectos han mejorado. Volviendo al cuento, por ejemplo, de las organizaciones campesinas, actualmente disminuyeron, digamos, las obligaciones bancarias, que es un estímulo inmenso, creo que en más de un 66%, una cosa que no se había visto jamás. Es decir, va a haber acceso, o ya hay, no, va a haber, no, ya hay acceso a una cantidad de recursos que antes no habían existido, o por lo menos no en una forma ya tan amplia, ¿cierto? Bueno, la última pregunta es que ¿por qué debo ser el alcalde de Jardín, el próximo alcalde? Bueno, la verdad es que a mí varias veces en el pasado me habían propuesto personas, grupos de personas, o en fin, que aceptara ser el candidato a la alcaldía. Esta vez un grupo, pues, es cierto, organizado de este partido, la Colombia Humana, pues por las razones que sea un grupo estigmatizado, perseguido, hasta amenazado, porque esa es la verdad, pues me propusieron y bueno, finalmente decidí aceptar. Incluso por razones de seguridad, entre otras, varias personas del grupo prácticamente desertaron, ¿cierto? Se fueron inclusive hasta para otros partidos. Yo entiendo todo eso perfectamente. Decidí aceptar y eso fue pues la razón por la que ellos me buscaron. Entre otras, decían, un candidato, nunca hemos tenido un candidato cívico, cultural, nunca hemos tenido un artista, pues yo no me definiría como un artista, porque son palabras mayores, pero sí todo el mundo, toda la vida metido en el mundo del arte, de la cultura, de la música, enseñando, formando grupos, que en últimas eso lo que transfiere es, digamos, bondad. Digamos, de todos los alumnos que yo he tenido en las escuelas de música que he manejado, nunca he sabido de un solo muchacho, y miles, son miles, nunca he sabido de un solo muchacho de esos que haya sido un delincuente, por ejemplo, o haya terminado en cosas. Hay científicos, hay uno de ellos que es uno de los mayores científicos en este momento en el mundo, en términos de lanzamiento de naves espaciales y todo ese rollo, fue alumno mío. Dice que lo que más recuerda en la vida fue el paso por la escuela de música en Andes. Bueno, entonces una de las razones es esa. Lo otro es que lo que les mencionaba, yo hice más de 100 asesorías, en más de 100 municipios pasé trabajando, haciendo asesorías musicales y administrativas, como dije anteriormente, y digamos que yo pueda andar por todas partes mirando a la gente a los ojos, con la frente al alto. Jamás la más mínima queja de ningún tipo, pues no debiera decirlo, porque no es muy decoroso no hablar de uno mismo, pero puedo decir que no tengo ninguna queja, ninguna, es decir, nunca he tenido un problema por este tipo de cosas. Soy un ser humano común y corriente, con sentimientos, con sentires, igual que todos los demás, pero no tengo absolutamente ninguna, digamos, ningún pecado a nivel administrativo. He sido amigo de cualquier cantidad de alcaldes, gobernadores, he estado dándole conciertos a tres presidentes de la república, en fin, he estado en mil cosas de esas, trabajando también pues en el área, en el sector público. Yo trabajé con la gobernación de Antioquia 10 años, en estas escuelas de música, como les digo, a nivel administrativo, y siempre fueron exitosas, nunca ni la más mínima queja de ninguna índole. Entonces, pues yo diría que eso es una garantía enorme de que las cosas se van a hacer bien, con justicia, con equidad, con transparencia, con honestidad, con honradez y con respeto. Y bueno, ya queda en la conciencia de cada uno, le repito, estoy aquí atendiendo o correspondiendo a un clamor de muchas personas que querían una candidatura con estas características. Bueno, queridos compatriotas, queridos paisanos y paisanas, los quiero mucho, un abrazo para todos, y que sea lo que Dios quiera y lo que ustedes quieran. Gracias al candidato por aceptar nuestra invitación y a ustedes televidentes por su sintonía. Esperamos que estos programas les permitan conocer más a fondo a los candidatos a alcaldía y votar a conciencia. El bien común depende de todos, pero también recuerden elegir bien a los próximos 11 concejales para el periodo 2024-2027. Recuerden que la manera correcta de votar en el tarjetón de alcaldía es marcar con una X el recuadro y la foto de su candidato, y en el caso del tarjetón a consejo y asambleas, debían hacerlo en el número del candidato y el respectivo partido. No olvide que la cita con la democracia es el domingo 29 de octubre. ¡Mucha suerte! ¡Gracias!